segundo dardo ay 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 la asamblea de Rizaralda está calientica 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 Javier Ocampo muchos proyectos muchas cosas porque el recorrido del hombre es muy bueno fue concejal de la Virginia fue alcalde de la Virginia y ahora diputado partido liberal aquí está el hombre del occidente de Rizaralda somos tiro al blanco diputado Javier Ocampo señor cómo vamos bien James trabajando fuertemente ya que terminó el primer periodo de sesiones ordinarias de la asamblea con mucha expectativa y pues reciendo los informes de empalme de las diferentes secretarías va enero febrero y vuelven en cuando las sesiones ordinarias son enero febrero y ya esperar que el gobernador nos cite a extras entre marzo y abril nos citará para trabajar el plan de desarrollo y luego mayo junio y esas son ordinarias mayo y junio serían las sesiones ordinarias perfecto bueno señor ayer celebración en la gobernación de Rizaralda a los 57 años del departamento y mañana estaremos desde Marsella también en este tipo de actividades Rizaralda necesitamos ese es un departamento pujante y con desarrollo si realmente eso lo lo hablé en la campaña de trabajar fuertemente ya lo hice por un municipio como la Virginia como concejal y como alcalde ahora queremos trabajar desde la asamblea del departamento por todo Rizaralda para que Rizaralda se convierta se convierta y se posicione como el mejor vividero de Colombia que sea un departamento pujante lo es pero tenemos que seguir trabajando con toda la clase política las universidades la clase empresarial para que Rizaralda en realidad se convierta en ese polo de desarrollo de Colombia claro que sí hospital de la Virginia si hoy tuvimos en el día de ayer el informe del hospital Santa Mónica del hospital San Pedro y San Pablo el día anterior tuvimos el informe del hospital San Jorge pues el caso pues que más le nos le hemos puesto el cuidado es al informe del hospital San Pedro y San Pablo ha venido trabajando ha venido haciendo ha venido haciendo una labor importante necesitamos que se proyecte más hacia todos los municipios del occidente de Rizaralda ese hospital hospital de la Virginia San Pedro y San Pablo se tiene que convertir verdaderamente en un hospital de segundo nivel para que pueda atender toda la población porque es difícil la los habitantes de 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 Balboa de Belén de Mistrato de Pueblo Rico en todos los municipios tener que venir acá a la ciudad los tiempos de desplazamiento son son grandes y tenemos ahí un hospital que puede suplir todas las necesidades que esas citas de especialistas se pueden dar en más corto tiempo y no una persona tenga que esperar cinco o seis meses para para que sea atendido también propusimos para que la gente del corregimiento de Caimalito está al lado de la Virginia que somos vecinos y los de Caimalito son virginianos también se puedan atender en el hospital de Virginia es un clamor que que no se ha hecho la comunidad hace muchos años de que por favor se presten los servicios en Caimalito y no tenga que venir hasta la ciudad de Pereira porque la la el movilizarse hasta acá con los trancones que se generan y con con toda la movilidad que hay hacia Pereira son demorados los tiempos entonces teniendo el hospital San Pedro y San Pablo tan cerquita ahí no es sino pasar el puente y puede ser atendido entonces se le hizo la solicitud al gerente para que se hagan los convenios los buenos oficios y pues aquí va a estar este servidor apoyando lo que necesiten para que la comunidad de Caimalito pueda ser atendida en en el hospital San Pedro y San Pablo al igual que se gestione y tener que se haga el proyecto para que tengamos una unidad de salud mental en el municipio que es importante una unidad de cuidados intermedios una se amplía a otro quirófano en este momento se tiene uno y se amplía el servicio hospitalización a otro quirófano para que se puedan atender allí muchas cirugías hoy se hacen pero necesitamos ampliar más que una persona que sea atendida en urgencia no tenga que a la a medianoche o a la madrugada venirse para Pereira porque no hay ese servicio allá que se amplíe también los horarios de laboratorio de rayos aquí nuestro municipio tenemos que trabajar para que el hospital San Pedro y San Pablo se convierta en ese verdadero hospital de segundo nivel que necesita nuestro occidente de Rizaralda y nuestro municipio muy bien Javier Ocampo diputado liberal aquí en el canal ve algo Ah 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 Gracias.